... Gracias. 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 La fiecare coză stradă cum te-ntoarece, dai din monument. y por supuesto la sanidad y por supuesto la sanidad y por supuesto la sanidad y por supuesto la plana de Anaya esto es el centro de la vieja Salamanca y alrededor de aquí está la mayor parte de los monumentos la zona monumental está situada alrededor de esta plata se llama Anaya debido a que es el nombre de la familia propietaria del palacio este de estilo neocláfico este de estilo neocláfico este una familia nobila por el simbol de nobleza los capítulos son corintios cu el conjunto de la clasica se utilizó la piedra de granito y se han renovado este escolar y actualmente es la facultad de filosofía y filosofía o es la facultad de la tecnología o la facultad de directio alta facultad, facultad de gref, farmacie, facultad de medicina y farmacie y la dirección vest, pero más departe de la Universidad y la facultad de preparación, que imita decoración de los artes en el municipio Salamón Se debe a Gilde Ontañón, esa fachada, y es la primera que se diseñó en toda la... La estructura, por tanto, gótica... ...y a parte de sus siete que van a echar para... ...miserica en el switch, ¿verdad? ...las órdenes de la derecha están ligeramente inclinadas debido al terremoto de la... ...las órdenes de la derecha... ...y construye total, significaría total y estabilidad... ...y la... ...verteca idea totala... ...adgăbindo el resultado de la... ...sertifica pentru Miserica Precrestina, ...deci pentru Miserica Bizant, ...deci pentru Miserica Bizant, ...especial Santa Sofia, ...este practic... ...scoala... 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 ...se roturijite... ...scoala de los... ...se roturijite... ...scoala de los... ...scoala de los que se arpeza... ...deci... ...deci... ...baza aceste... y luego las luces con el barroco español y en especial en América del Sur se exportó esta decoración de barroco español. Toda la estructura interna del barroco está dentro de la nubla. La construcción se establece en 1513. Con el barroco español se establece en 20 años. Deci 200 años. De más de 200 años. Los vitrales, por lo que cañas, se han desaparecido, es prácticamente la planeta. Vitrales, din păcate, no son las que son las originales en la mayoría de los vitrales. De hecho, existen las las que son las que son los vitrales originales. Los vitrales, por lo que son las que son los vitrales, Este es un baimoso con tremor de Isabona, el de siglo XVIII, cuando la tensión de la construcción se hace para que se desvara y se desvara las vitrales. Están las funciones de triforio, si bien no hay balería detrás, no hay espacio detrás, solo hay un balcón. Este solo un balcón, no existe otra galería en su parte. No se puede ni siquiera subir ni pasear. Ni un balcón decorativo. Ni uno tiene que ir a fotos. Ni es así que el fantasma de la gente se lleva a la patria de Elismicato. No se le desigla. Ni 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 se le desigla. Acum everybody se le desigla. Y después el resto del diseño de las tres fachadas es Juan de Álava, es uno de los grandes Alonso Rodríguez, diseñador de la Torre de la Champana, es el que diseñece el proyecto de la Torre de la Champana y está restaurada en la base, en el granito. La Torre de la Champana definitiva está bloqueada, se está internada en la Alema, solidez. Turnul a fost de cateva ori restaurat, baza este granit, iar apoi inaltata, ferestrela caracterizata en el cocoz. Se mai numește si cupola cocoșului, daca vă uitați chiar în vârstul cupolei exista un fier, o giruetă din acesta, un cocoz, care reprezintă de fapt spiritul creștin, deci creștinul trebuie să fie tras, să fie vigilant tot timpul. Catedrala veche, fiind construită în 12-13, a fost o biserica fortificată. Catedrala veche, fiind construită în 12-13 a fost o biserica fortificată. A fost o biserica fortificată, iar apă, alția, dacă vă uitați câte creneluri are, a avut și funcție de apărare. Corporatii în fațadă cu caneluri sunt tipice pentru arhitectura italienă. Palatul Episcopal 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 Música Este es un artista interior de la Universidad, la curta interiore. y en el 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 Gracias. ¿Veis que viene masina? Gracias.